...y nos vamos hacia Flores, le decíamos antes de ir a la tanda, que con más del 50% de los votos, el aspirante a la reelección del Partido Nacional quedó en el sillón municipal. Estamos hablando de Fernando Echeverría. Buenos días, gracias por recibirnos. Se nos cortó. Justo. Se nos cortó. Bueno, ya nos vamos a poner en contacto entonces. Bueno, le recordamos además que Echeverría es técnico de administrador agropecuario, que además es hijo del ex intendente de Flores, de Walter Echeverría. Fue elegido diputado, asumió en febrero de 2015, se postuló intendente en el año 2015 también, y ahora resulta reelecto para esa intendencia que siempre fue blanca. Siempre. Desde el retorno a la democracia en el 85 siempre perteneció al Partido Nacional la intendencia. Exacto. Y además fue como candidato único también del partido... Bueno, sí, otra de las novedades. ...del Partido Nacional. Y vamos a hablar entonces, cuando retomemos este contacto, sobre, a ver si lo tenemos ahora, Fernando Echeverría, nos escuchás. Capaz, o si capaz que nos ve, estamos tratando de solucionar el tema, pero bueno, ya nos vamos a poner en contacto entonces. 50% de los votos. Sí. El 50% de los votos. Pasó el 50%, el 51% con algo. Pero creo que ahora sí lo tenemos, Fernando Echeverría, buenos días. Muy buenos días. Un éxito. Lo tenemos por ahí, lo vemos y lo escuchamos. Un saludo a ustedes, un saludo a los panelistas, a los periodistas y al público en general. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones por esta reelección y qué quedó pendiente, qué es lo que necesita Flores. Bueno, la verdad que muy felices con el resultado electoral. Flores, necesitamos instalar inversiones para generar fuentes de trabajo. Es la mayor problemática que tiene nuestro departamento y hacia ahí vamos a poner foco principal y por supuesto que atender las diferentes políticas sociales, aplicar políticas sociales para atender la situación social que notoriamente cambió luego de la pandemia, de la aparición de la pandemia. Pero el foco principal vamos a poner en la búsqueda, en la instalación de inversiones para encontrar soluciones laborales para nuestra sociedad, que es lo que... ¿Y en qué se está trabajando? ¿Qué tipo de inversiones? Bueno, nosotros habíamos crecido muchísimo en turismo, en el área de turismo y vamos a seguir buscando inversiones, ya hay conversaciones con inversores para seguir creciendo en ese tema. Tenemos el Geoparque Grutas del Palacio, logramos la primer PP de turismo a nivel nacional y eso va a generar también nuevas inversiones. Ya está generando, se está construyendo ya un restaurante de gran capacidad con sala de sesiones también. Vienen nuevas inversiones... El Ecoparque ha movido muchísimo, ¿no? El Ecoparque tal y se marcó un antes y un después en el turismo en nuestro departamento y te diría que en este momento de pandemia debe de ser de los departamentos que tienen más visitas de turistas. Flores dejó de ser un departamento de pasada y hoy somos un departamento de destino turístico y tenemos una excelente capacidad hotelera, gastronómica. Yo creo que el posicionamiento que hemos logrado tenemos que aprovecharlo para seguir creciendo. Pero también queremos apuntar a lo que es la instalación de diferentes empresas. Tenemos proyectado desarrollar un polo logístico y de servicios para poder potenciar, generar oportunidades, generar el ordenamiento que necesitamos en el tránsito también en toda ciudad para evitar el ingreso de camiones. Pero también hemos desarrollado un proyecto que se llama Ecoparque Industrial vinculado al reciclaje, ¿verdad? Flores es uno de los departamentos avanzados en esa área y vamos a seguir también poniendo foco principal, generamos el primer empujón, digamos, de generar ya una vinculación, una asociación de PPP con privados para gestionar una planta de reciclado que tenemos. Generamos la primer PPP en turismo en cuanto al Ecoparque Taliche. Y bueno, yo creo que buscar asociaciones públicos, privados también para generar esas oportunidades que necesita un departamento, sin descuidar el desarrollo, las oportunidades para todos, los servicios en los diferentes barrios. La inversión pública también es una inversión que genera oportunidades laborales. Tenemos el proyecto de cartera de tierras. Ya antes de irnos de la intendencia de renunciar en febrero, habíamos dejado comprados 8 manzanas dentro de la planta urbana. O sea, ya vamos a tener la capacidad de atender la demanda de más de 250 familias. Creo que venimos transitando un camino de progreso y desarrollo, pero hoy vamos a poner principal foco en la fuente laboral. Me quedé pensando en la parte turística que recién mencionaba, que claramente en cuanto al turismo interno, quizás sí ha sido como uno de los fuertes flores, pero ¿cómo se lo puede vincular más al turismo internacional? O también generar como esa suerte de circuito para que también turistas del exterior puedan pasar por el departamento. Vienen muchísimos turistas desde el extranjero, excepto en este momento donde estamos atravesando esta situación de pandemia que afecta a todos. Pero el hecho de tener el Ecoparque Unesco, eso genera un atractivo también de turistas de diferentes partes del mundo. El Ecoparque Talich es uno de los lugares que componen, que conforman el Ecoparque Grutas del Palacio. Tenemos las Grutas del Palacio, tenemos los lagos de Andresito, tenemos las pictografías, tenemos un potencial enorme y eso ha generado también la atracción de turistas de diferentes partes del mundo que vienen permanentemente, ¿verdad? Excepto ahora en esta situación especial que estamos atravesando, pero que somos optimistas de que pronto vamos a poder superar. En ese sentido, ¿cómo es la logística o la infraestructura de un plan para hacer turismo en Flores? ¿Es un turismo de ir por el día o es un turismo que también ofrece la posibilidad de ir y quedarse allí en el departamento? No, es un turismo que ofrece la posibilidad de quedarse, de tener un excelente nivel hotelero, te diría que de los mejores en el interior del país. Y los fines de semana acá no hay lugar, o sea, si no se reserva con tiempo, los hoteles en el departamento están completos. Eso también nos potencia porque nos genera un dinamismo en la economía local. Tenemos también, estamos haciendo un trabajo para generar el ingreso de vehículos livianos, estamos haciendo una obra en lo que es el ingreso norte de Trinidad. Estamos, digo yo, porque es una obra que habíamos dejado proyectada, yo ahora estoy para asumir en un mes y medio más o menos, pero bueno, me siento parte de todo este proceso. Claro, me quedó una pregunta hoy cuando estábamos hablando del ecoparque Taliche. Por un lado, preguntar si está abierto, y por otro lado, en algún momento había muchos cuestionamientos y denuncias sobre situaciones de tuberculosis, y en aquel momento usted dijo, estos son ataques políticos. ¿Ataques políticos desde dónde y cuál fue realmente la situación? Y bueno, en ese momento nosotros habíamos tenido un brote importante cuando se estaba haciendo la obra, la inversión en el ecoparque Taliche, hubo un brote importante de tuberculosis en ciervo fundamentalmente, pero eso se superó, eso se superó, y luego de cuando, antes de las elecciones internas creo que fue, cuando todo venía funcionando con total normalidad, creo que hacía más de dos años o año y medio que no teníamos la pérdida de animales por ese motivo, aparece nuevamente una movida de parte de algunos legisladores que claramente era un tema político, porque nosotros habíamos cumplido con todos los lineamientos que nos habían sugerido, trabajamos con el Ministerio de Ganadería, trabajamos con el Ministerio de Salud desde el primer día, y por supuesto que cuando se habilitó no fue un capricho de la Intendencia, fue porque había un trabajo que nos permitía darle garantías al público, lo que nosotros más queríamos era darle garantías al público, y por supuesto que también tener un cuidado principal con los animales. Bien, ¿y ahora está abierto? Sí, ahora está abierto, era lo que yo decía, es uno de los principales atractivos turísticos que tenemos en el departamento. Bien, Fernando Echeverría, muchísimas gracias por este contacto. Con mucho gusto y a las órdenes, y bueno, los invito a que vengan a visitar nuestro departamento, que estoy seguro que van a quedar con ganas de volver. Bien, fui y fui al ecoparque tal, y además es muy lindo, la verdad que muy disfrutable. Muchísimas gracias. Por favor, con mucho gusto y a las órdenes. Hasta luego.